A los pueblos y gobiernos del mundo, hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos y moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos, todo, la victoria será alcanzada a base de nuestras armas, honestidad, lealtad, resistencia, pasión, rebeldía, furia, hip hop, bien, hip hop real, hip hop revoluciona, dos a cherra cruz, de esa, de la casa. Señoras y señores, bienvenidos a la dosis de hipnosis, la tesis de estos MCs en sí les dará una apoteosis, lengua con psicosis, fuego es mi oasis, queman así, siento el éxtasis, máxima y máxima de mi traxis, libres y viajeros como taxis, sin taxis, parafrases, parafrases, así evalúo, como púa me gratúa, concierto gas, siento gas y continúo, doy bellos destellos para que el cuello se encorben, el front se encargará de que payasos no me estorben, orden, llamas, flamas, que jamás se apagan, vagan en batalla, que no falla ya damos la talla, por falla, mira tengo un yajo bajo la manga, soy un rap, tú caerás pa' atrás, pa' atrás, cabatás, ni nada más, somos un engendro, yo siembro, un amor mancada, miembro de la ONU, estallar a los donkeys como yankees, polis porquis en su donkey donut, esto es lo que pasa, si se abraza esta horda que aborda, una raza que desborda, este es el ingenio que este genio, un minuto y medio torta, el Jacob, como caja abajo, cajo viejo con el tecla de alplay, con el patmo, el tomando la ardilla, la acrimilla, con el par, disparar, quien nos viene a separar, quien marcará, quien dará la cara, si, la tapara tapara, mi casta máscara, máscara, tu máscara de cáscara, y te aplastará amo este dinamo, remo con la rama, en rima de mi ramo, quemo a roma con mi rap, preparo con un disparo, lo apunto, lo disparo, lo reclaro, lo reclaro, yo no paro el convocar, paseo por el blog, como Tony Hawk, lo hacen un solo troc, soy un treclo, o sea, inteligencia y perficacia, me puede dejar tensión, como Sherlock, y así comienzo, escribiendo lo que pienso en este lienzo, no vengo a hablar de dinero, de amantes o mujeres, dime que es lo que quieres, soy un escritor urbano, ayer era principiante, hoy ya no, dame la mano, hermano, no sé a donde llegaremos, pero sé que el tiempo no pasa, hermano, vengo a hablarte de unión, aparte de arte, vengo a contarte algo de lo que he vivido, dime, aun quieres ahorcarte, vengo a hablarte, de arte callejera, de los dispara letras, de los rayadiscos, y de los que vuelan, estoy tan orgulloso, porque no soy mentiroso, como muchos famosos que conozco, podrás escuchar, que mi estilo es grueso, esto solo es una prueba, de lo que viene enfrente, conoce a tu enemigo, re, viene fuerte, primero mi querido enero, así comienzo este nuevo año, regrese al correr, porque ya extraño, ser un extraño, eso, ay, que da eso, eh, el yacko, el cruel, el cruel, el atea, mister, ah, no lloran en mi dos h2, eso es lo que hacemos, yeah, hip hop, cho, 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 va, para la gente de Venga, algo de reggae dance call. Yo sigo a mi nómada y a mi propia monada. Tú sigues la moneda y sigues a la manada. Lo mío es el modo, lo tuyo es la boda. A mi me atrae el yoga y a ti te atrae la droga. Yo vivo por el hip hop y tú mueres por el pop. Yo soy un one love y tú eres un spot. Mi mundo siempre tiene resaltado el spot. El tuyo siempre tiene presionado el spot. Yo te hablo de young, tú me hablas de gym. Yo revolución es punk, tu liposucción es VIP. Yo soy pura estática, yo eres solo estética. Mi vida es histórica, la tuya es histérica. Yo te hablo de certeza, tú me hablas de cerveza. Yo busco entereza, eso a ti no te interesa. Sé que para ti yo soy un tato que acarrea. ¿Sabías que para mí tú eres un perro sin correa? Yo voy con mi pistola, choco en tu pisola. Mi vida es reina, la tuya es ruina. ¡Qué asco! Yo soy un tonto, a tu está Coca-Cola. ¡Qué asco! Tú eres un tonto, a tu está Coca-Cola. Mi criterio te lastima, el tuyo me da lástima. Mi virtud es mósima, tu virtud es pésima. Yo voy con mi mensaje, tú vas con tu imagen. Yo foco con libertad y tú con libertinaje. Madre Teresa, Alisa Milano. Yo soy un pelino, tú solo eres un fulano. Yo digo Peter Tosh, tu plastilina, Bosch. Yo digo si ser caras, tú dices Kylie Minosh. Ya tenemos otro asunto. Tú dices ser autista del reggae. ¿De qué reggae te pregunto? Yo digo de si estás aquella de Kila. Tú dices de Shaggy, de Shopolis, de lo que le falta. No seas soportante, eso es un insulto, niño inculto. ¡Junto! A ti con la mujer lo que me importa es el nexo. A ti con la mujer lo que te importa es solo sexo. No dejas que la inteligencia, tu cerebro nutra. Único libro que conoces, tu se llama Kamasutra. Yo voy de Biblia, voy de alma y hablo con el karma. Tú vas de playboy, vas de arma y hablas con el barman. Yo busco tener margen y gigantes calajera. Tú buscas tener cuerda y gigantes calajera. Y yo somos iguales y a la vez muy diferentes. Sus ideales son vulgares, yo los muestro inteligentes. Yo pienso, luego existo, no existes, nunca piensas. De lo maduro ya voy acabando, cuando tú aún no comienzas. Y yo somos iguales y a la vez somos distintos. Yo fundamento tanto, los tuyos ya extintos. Yo soy un rebelde, tú eres un RBD. Vete a ti, es no ver nada, por eso nada que ver. Hay que, hay que, hay que dar eso. ¡Jaco! Tu honor es solo para esta gente. Gracias. Gracias. Subo. Sí. Muchas gracias. Yeah. Porque somos más de lo que nos pintan ahí en la TV, en Televisa. Bien. Mira. Bien. También un saludo al b-boy que ya le está dando. Chido, carnal. Sí. Representando agilidad extrema también. Ahí va. Esto suena así. Sacrificio. Bien. 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 Dejo que las horas pasen tratando de hacer libres mis ideas en esta prisión. Me he puesto. Vuelvo alma, corazón, tipo, espacio y decisión en cada letra que compuesto. No soy parte del resto. El reloj en mi muñeca me recuerda los segundos que pasan y jamás volveré a vivir. Algo me dice que no cae y la muñeca del reloj me dice que no pare de escribir. Es algo que no se da sacrificar el esfuerzo de mis padres por mi raza. Tendrá su recompensa. No todos saben lo que significa. Vivarte de. Para algo conseguir. Una forma de vivir. Una forma de la vida típica. Que nos enseñan a seguir. El esfuerzo que uno dedica. Nadie lo sabe. El sacrificio que uno le pone al envidio. Solo le cabe lo hago a diario. Nuestra actitud, la salud, la sacrifico si es que es necesario. Y es que. Sacrificarte por amor lo es todo. Por amor sacrificarte es el mejor modo. Es el mejor modo. El coro dice. Sacrificio. Es una demostración de amor para aquel que sigue el camino y se cree capaz. Transformaremos en gloria cada gota de sudor en honor a todos los que no se rendirán jamás. Sacrificio. Es una demostración de amor para aquel que sigue el camino y se cree capaz. Transformaremos en gloria cada gota de sudor en honor a todos los que no se rendirán jamás. Este lo vio a diario. Cada persona que por las mañanas el sueño digida. Es una mente. Se sacrifica por salir a ganarse la vida. Subiendo potencias en topositales sobre el asfalto. Hablo de realidad. Es una estrategia que su tiempo lo aprende en alto. Hablo de mujeres de su agua. Que corren hacia su trabajo. Para llenar de amor los corazones. Y de tu vida más abajo. Respirando un aire contaminado y nocivo. Hablo. De los que no descansan hasta conseguir su objetivo. Hablo. De los que se olvidaron de los cláceres banales para tratar de alcanzar sus próximos ideales. Hablo. De los que luchan contra uno mismo. Porque en realidad es olvidarte el egoísmo. Escucha. De los que luchan contra uno mismo. De los que luchan contra uno mismo. ¿Qué? Pues que sacrificio. Porque en realidad es la lucha. De congardo. De todo el tiempo que he pasado en ese cuarto tratando de superarme. Desde el cinco tiempo a esto. De frente a salir a buscar. ¿Quién quiere amarme? No hay esto que yo, estoy todo por el hijo Sacrificio, es una demostración de amor Para aquel que sigue el camino y se cree capaz Transformaremos en gloria cada gota de sudor En honor a todos los que no se rendirán jamás Sacrificio, es una demostración de amor Para aquel que sigue el camino y se cree capaz Transformaremos en gloria cada gota de sudor En honor a todos los que no se rendirán jamás Bien, esto es sacrificio Dedicado para toda esa gente Gente trabajadora, todos los que no se rendirán Yo, Adrián, hoja blanca 2H errando que un enemigo Sí Yeah, sí Nesa es mi mundo, esto es lo que represento Yeah, mira, va Nesa es mi mundo, esta ciudad donde yo crecí Entre demonios y ángeles aprendí a sobrevivir Mi mundo es desa, entre alegría y tristeza Soy tan feliz porque Me muestra mi riqueza Tantos recuerdos buenos y malos En estas calles peligrosas, tantas cosas que me han pasado Cada puñalada enterrada algo me ha dejado En esta ciudad tan criticada, la gente solo ve lo malo Pero más allá de las apariencias, esta ciudad es buena Estas calles mucho enseñan y a veces se ensaña Solo hay que agarrarle la maña No sé si mañana siga viviendo aquí Pero nunca olvidaré la ciudad donde yo crecí Y a pesar de las malas caras que tiene mi ciudad Soy orgullosamente de Nesa, esa es mi realidad Entre gente buena y gente mala Entre gente trabajadora y delincuente Soy un reflejo de que de estas calles mucho aprenden Nesa es mi mundo, entre discotecas o bibliotecas Entre bares y villares Entre barrios peligrosos y hermosos lugares Esta es mi ciudad, lejos del caótico distrito federal Vivo entre el bien y el mal ¿Y qué puedo decir? Esta es la ciudad donde yo nací Aquí conocí a mi segunda familia Y a la mujer que es parte de mi ser Y por la que moriría En esta ciudad se recargan mis energías Y sé que algún día tendré que morir Lo único que espero y quiero es morir aquí en mi ciudad Junto a mi familia de sangre y de calle Y solo así poder descansar Yeah, solo así poder descansar Eso fue todo, esa es mi mundo Eso es lo que yo represento desde mi corazón Mira, para toda la gente de KSP